El gobierno bolivariano por medio del viceministerio del despacho para el vivir bien del ministerio de los pueblos indígenas a su visita por tierras colonesas entregó varias ayudas técnicas entre ellas a la familia Fereira Soto quienes son padres del pequeño Endy Alberto Fereira Soto quien con tan solo 7 años de edad sufre de una discapacidad que le impide realizar cosas por sí solo Gracias a Dios y a haber llegado el viceministro ayer tuve la oportunidad de pedirle a él una silla de ruedas para el niño y bueno y la sorpresa hoy fue en la mañana cuando me llamó el señor Facundo dándome la buena noticia de que ya la silla de ruedas estaba aquí bueno agradecida estoy que, concha le voy a descansar un poquito me lo puedo traer a mi trabajo, lo puedo llevar a la escuela, va a tener donde estar pues A los 4 meses de nacido Endy sufrió una parálisis cerebral infantil causándole al pequeño imposibilidad de hablar, caminar y hacer las cosas que un niño a su edad realizaría Bueno cumpliendo con el legado del presidente Chávez y con instrucciones del presidente Nicolás Maduro igualmente a través de la ministra Clara Vidal el despacho de vivir bien, viceministerio para vivir bien estamos llevándole gracias al comandante presidente Nicolás Maduro llevando la felicidad al pueblo, pues dignificando al pueblo sobre todo a las personas con alguna discapacidad y eso es nuestro objetivo, pues por eso el llamado a todo el pueblo surlaguense a los que nos ven por estos medios de que es necesario, es necesario para seguir llevando estas felicidades a los hogares de Venezuela es necesario que apoyemos en este proceso bolivariano a nuestros candidatos, a los candidatos chavistas es un deber nuestro, es un deber nuestro porque es la única manera de que los humildes tengan la felicidad es a través del proceso socialista que lideriza el presidente Nicolás Maduro Ayer se le hizo la solicitud articulando con el dicho ministerio articulamos la ayuda técnica para el niño y hoy se le va a dar la respuesta al niño articulado por la oficina de capacidad y el ministerio de los pueblos indígenas Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis Veleño